Los fuertes cambios climáticos que se vienen presentando serían el principal factor de las infecciones respiratorias que se han registrado en hospitales y clínicas. Los síntomas generales para los virus que se están adquiriendo esta semana son dolor de cabeza, generalmente global, o sea en toda la cabeza de tipo pulsátil, fiebre por encima de 38 grados que dura más o menos de 3 a 4 días, moquitos transparentes, dolor de garganta, dificultad respiratoria leve, a veces también cursa con diarrea, con vómitos, pero son autolimitados, es decir que no duran más de 2 días y dolor abdominal leve. Las personas que presenten este tipo de síntomas no deben automedicarse sino buscar atención médica y terminar todo el tratamiento que les sea enviado. El tratamiento idealmente son medidas generales y manejo sintomático, es decir los síntomas, entonces para por ejemplo los moquitos, dolor de cabeza, acetaminofén, para la fiebre acetaminofén, muy buena hidratación, ya pues como las medidas de prevención que es evitar exponerse a climas muy fríos o a climas muy calientes, evitar comidas y bebidas muy frías o muy calientes, evitar la exposición a humo de cigarrillos o sustancias que irriten pues como las medidas respiratorias superiores. Actualmente los que más están siendo afectados con estas infecciones son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60. Como hay personas que son con el sistema inmunológico pues como más bajito y más débil, hay personas que les puede progresar hasta una neumonía o los niños que no tienen pues como buenos antecedentes, niños que han tenido hospitalizaciones previas por problemas respiratorios, son niños que van a estar más afectados por esos virus. Generalmente se consulta por el servicio de consulta externa, se acuida al servicio de urgencias cuando un niño menor de 2 años presenta dificultad respiratoria que se le hundan las costillas o acá por encima de las clavículas, cuando tiene aleteo nasal que es cuando se abren las pozas nasales más de lo normal, cuando el niño se pone morado, cuando el niño vomita todo o no come absolutamente nada, cuando el niño está irritable o cuando el niño está sopnoliento, es decir es un niño que no responde adecuadamente a la interacción con el medio. Adultos mayores que presenten dificultad respiratoria marcada, que se pongan morados alrededor de la boca o las manos o los pies, que presenten fiebre, que no baja con el acetaminofén, que los síntomas empeoren más de dos semanas, que empiecen con espectoración o con flema amarilla, verde o roja. Lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de comer, al entrar en casa y si ha estado en contacto con personas infectadas con el virus, reduce casi un 30% las posibilidades de que aparezca una enfermedad respiratoria aguda.